Viso un indolente, un mujeriego, deje de creer En el amor, deje de sentir Pues la carretera me hizo frío, deje de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Y cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más divina, delítera Mami, eres tuya, no me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado Digo un ratito y nos quedamos pegados Antes estaba triste, solo down, down Pero hasta llegaste y dije, wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Dejé de creer Viso un indolente, un mujeriego Dejé de creer En el amor Dejé de sentir Pues la carretera me hizo frío Dejé de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tienes de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Que así de violento, yo me enamoré Y esa carita baby Que así de violento, yo me enamoré